... ...ilustraciones que juegan a enredarse con el papel... ...con la tinta, con la palabra... ...dibujos que se marcan momentos, situaciones, estados... ...bocetos sencillos que aparecen para quedarse... ...creaciones, nos dice Pablo, que se nutren del orgánico... ...su percepción imaginada de tatuar el cuerpo. Los tatuajes son una forma de recordar vivencia... ...pues como básicamente el sentido tradicional del tatuaje... ...que es la vivencia, el dolor o la alegría... ...me he dado cuenta que en general mi universo propio... ...es confiar en mí mismo y tener libertad absoluta... ...para inventarme quién quiero ser o quién soy. Decidí estudiar comunicación porque me fascinaba la fotografía... ...el audiovisual y empecé a escribir y a hacer fotografía... ...pero luego al tiempo me di cuenta que quería hacer otras cosas... ...y lo derivé por la gestión cultural, el comisariado... ...y me convertí un poco como el que ayudaba a los artistas... ...en vez de escarbar en mi universo. Siempre he dibujado para mí y hace un par de años y medio... ...pues hubo un caso en mi vida que necesitaba dinero... ...y se me ocurrió que la única forma de... ...fue dije voy a dibujar... ...y empecé a enseñar los dibujos y empecé a trabajarlos... ...y empecé a trabajar, a trabajar... ...y hasta que dejé todo a lo que me dedicaba por dibujar. Yo siempre digo que soy una persona de color... ...pero que me expreso en blanco y negro... ...la tinta me da libertad... ...me he dado cuenta que mi vida ha cambiado... ...en el sentido que con un rotulador puedo... ...estar donde sea, trabajar, vivir... ...y yo puedo, con un rotulador, pagar el alquiler. La palabra en mi dibujo, muchas veces me ayuda... ...a, como bien has dicho, a cerrar el círculo... ...de la historia que quiero contar o... ...no son historias, son frames de mi vida, sensaciones, emociones... ...y muchas veces, el dibujo junto a la palabra... ...más que aclarar, lo que hace es crear como una especie de ironía... ...o de un doble sentido, que hace como que... ...que tenga mi personalidad, ¿no?... ...tengo como mi propio gusto, ¿no?... ...de la estética y trabajo en ella... ...mucho antes que la técnica... ...cuando quiero expresar algo, incluso... ...si está torcido o mal proporcionado... ...mientras me funcione a mí, creo que... ...puede comunicarse bien. Yo estoy seguro de lo que expreso y cómo lo expreso... ...no voy a modificar yo mi discurso... ...por cómo la gente se comunica ahora, ¿no?... ...yo tengo muy claro cómo soy y lo que quiero mostrar, ¿no?... ...lo que hace que a mí me vaya bien en mi trabajo... ...es que las redes sociales... ...conecto con muchísima gente... ...y esa gente luego viene a mis exposiciones... ...comprá mis cuadros. La soledad no me gusta, pero... ...porque soy un animal social... ...pero la he aprendido a disfrutar... ...desde que empecé a dibujar... ...nunca había pasado tanto tiempo... ...tanta hora al día solo... ...y a gusto. Dibujar me salvó a la vida, básicamente... ...me hizo mejor persona, me hizo conocerme más... ...me hizo vivir más contento, más alegre... ...juego con mi presente y al final pues... ...estoy haciéndome como mi futuro... ...y me entusiasma mucho mi presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!